Bienvenidos a Planes Ucret, os traigo un par de noticias breves, resulta que la semana que viene, hoy estamos a día 4, día 9 exactamente, saldrá el nuevo episodio de CDM en la universidad y supongo que el día de antes que sale la aplicación para teléfonos del Daria, igual también sacan el episodio del Daria, bueno el episodio del Daria también lo van a sacar esta semana, ese no sé saber fecha pero el de CDM será el día 9, no sé cuándo los voy a poder subir ya que esta semana va a ser un poco complicadica para mí, si veis que se van subiendo vídeos son los que ya tengo grabados y editados, que los dejo programados, etc. Vamos a ver los breves spoilers que nos han dado, aquí en Corazón de Melón dice, tras todas estas peripecias tendréis que recuperar el control, y que mejor que retomar el deporte y aprovechar para pasar algo de tiempo con Kim de paso pero yo supongo que nos enteraremos algo más de Nathaniel, porque Kim es la que más nos cuenta de él, y esto no sé si significa es el mismo que teníamos en otro color o que quieren que compremos otro más porque con un uniforme para el gimnasio no damos abasto y solo quieren que gastemos dólares, eso ya no lo sé, entonces deciroslo, que el día 9 sale el nuevo episodio de Corazón de Melón ahora vamos a ver las novedades del Daria, en el Daria han puesto esto en su Instagram, resulta que la guardiana ahora la vemos con el pelo más corto, se habrá cortado el pelo, esa ropa y da a entender en el texto de abajo que están esos surgiendo nuevos poderes y que si eso le puede estar queriendo decir cuál es su verdadera raza así que yo espero con más ansias el del Daria que el de CDM, pero mi canal tiene más asiento el de CDM así que yo voy a estar con todas las ganas de que salga, ahora que estaba a punto de ponerme al día con todas las rutas, nuevo episodio así nunca podré ponerme al día, me encima tengo que estudiar y luego os voy a dar otra breve noticia por si os interesa y es que aquí en el apartado comunidad de mi canal estoy haciendo ahora una recolecta de preguntas para hacer un vídeo con mi novio de pregunta a plan en su red y la responderemos en un vídeo así que si tenéis cualquier cosa que queréis que os digamos lo ponéis en los comentarios a esta imagen y lo vamos poniendo ahí esta imagen es del episodio de Champlain, el episodio 3, a ver si lo subo es que me encanta como dibujan la Sion y es que es genial tenéis que jugar Champlain, os lo digo, tenéis que jugarlo bueno y ya con estas breves informaciones yo me despido mañana se sube Kentin en el episodio 20 y los demás días ya veré que voy programando porque ya os digo que va a ser una semana un poco complicada para mí e intentaré subirlo más brevemente en cuanto salgan los episodios pero con el trabajo y todo es un poco difícil bueno, os dejo, chao 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 Gracias por ver el video.